Bueno, señores, el tema de José Lora en PNL en el día de hoy en Conexiones es un tema sumamente importante. Pero es verdad, no lo digas así, porque cualquiera cree que yo voy a venir entonces con un relajo con esa cara. No, es que es sumamente importante. La gente no lo sabe, mucha gente le tiene miedo al silencio, y la gente no sabe lo importante que es sacar un tiempo todos los días o dos para estar en silencio. La importancia del silencio. No, o callar cuando no tienes nada mejor que decir. Bueno, pero yo estoy hablando de otro tipo de silencio. Yo estoy hablando del silencio en el que tú te retraes, en el que tú quitas todos los ruidos que tienes alrededor, porque vivimos exactamente en eso. En esta ciudad es muy difícil. Bueno, pero tú te apartas en tu habitación, tú te apartas en un sitio tranquilo, en un clóset. Lo más tranquilo que se puede, exactamente, de verdad, tú lo dices de relajo, pero donde sea que sea, lo importante que tú saques, aunque sea uno o dos minutos al día, y estar en silencio. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? Te voy a decir, hubo un estudio que se hizo en la Universidad de Virginia, y era un grupo de personas a quienes se le ofrecían 10 minutos para estar en silencio o un corrientazo, una pequeña descarga eléctrica. El 67% de los hombres prefirió la descarga eléctrica. Pero no puede ser. Y el 25% de las mujeres decidió la descarga eléctrica versus estar 10 minutos tranquila a solas. No entendí, no entendí. Ok, ¿cuánto tiempo era que tenían que estar? Eran 10 minutos a solas con ellos mismos apartados, en silencio. ¿Y los hombres qué porcentaje escogió ellos? El 67% de los hombres eligió el corrientazo, la pequeña descarga eléctrica. ¿Y las mujeres? Porque no les gusta estar solos consigo mismas. Y las mujeres, el 25% decidió el corrientazo antes de estar solos. Hay gente que no puede estar en silencio, hay gente que necesita la bulla de un radio. En ese estudio, aparentemente, estar solos a los hombres hará mucho más trabajo. Bueno, sabemos que en cuestión de compañía les da trabajo, no pueden estar solos. Pero estamos hablando de estar solos, solos con nosotros, con nuestro pensamiento, con nosotros mismos, sin la bulla, sin la gente que nos habla alrededor todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios físicos? Muchísimo. El estrés, te ayuda a bajar el estrés considerablemente. Te alimenta tu sistema inmunológico, te lo fortalece. Y aparte de todo, tu sistema cardiovascular también se pone mucho mejor. La presión sanguínea baja. Y eso se mantiene a pesar de que vuelvas otra vez al bullicio. Claro, lo que pasa es que mientras lo vas haciendo todos los días, le vas encontrando todos los beneficios, no solo físicos. Lo psicológico tiene muchísimo, porque eso es una de las cosas que a la gente le tiene mucho miedo, de estar solo, porque estar solo significa encontrar respuestas dentro de ti. Primero, porque tú callas el consciente y el subconsciente, que tienen un montón de cosas para decirte, ahí hay un montón de respuestas. Sí, uno va evadiendo resolver conflictos. Exactamente. Proponerse cosas que tiene que hacer. Y entonces lo va evadiendo con cosas que aparecen en el momento. Y cuando estás solo, empiezas a pensar, Dios mío, yo no he hecho tal otra. Yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello. Es que yo voy a seguir en esta situación. Entonces, ¿sabe qué significa? Tú estás evadiendo tu responsabilidad como ser humano. Y siempre que yo vengo aquí, hablo un poquito de esa responsabilidad, que es muy difícil de asumir muchas veces, porque siempre le echamos la responsabilidad al otro. Sí, tú sabes que hay cosas que tú tienes que hacer, y la posteriora, y la posteriora, y la posteriora. Ok, pero no estás haciendo nada, pero se supone que lo que queremos es hacer cosas. Se supone que lo que queremos es tener una vida mejor. Y esto no es meditación. No, no estoy hablando de... No, no, no. Si quiere, al final, pues lo hace. Pero es simplemente abstraerte de lo que estás haciendo, del ruido cotidiano, y aislar tu momento, y estar tranquilo contigo mismo. El ruido cotidiano estresa. Y en Santo Domingo, la gente no se da cuenta, sobre todo en la periferia, en los barrios, en los lugares cerca de los drinks. La polución acústica. Y de donde hay la polución, la contaminación acústica que existe, los decibeles a la altura que están desde por la mañana hasta por la noche. Y eso va alterando el estado de ánimo. Pero uno mismo, Graciela, a veces yo veo a una gente que está manejando, y tiene el oído cerrado, yo digo, ¿cómo esa persona está concentrada en lo que está haciendo? Que el carro vibra, que se oye el tum, tum, tum. Entonces, ¿qué pasa con tu neuronado? Tú estás matando un montón de cosas ahí. Tú no estás dando la oportunidad de estar tranquilo, al contrario. Yo siempre que hablo de ese tema me acuerdo de mi abuela, que decía que el que tiene el cerebro vacío se lo llena de ruido. Ahí está. ¡Qué buena frase! Sí, era maestra. Era maestra ahí. Un cerebro vacío se llena solamente de ruido. Así mismo, así que mi recomendación es, todos los días, y óyeme, y la práctica hace al maestro, todos los días tú sacas, aunque sea un minuto, después le vas a coger el gustico, vas a tener dos minutos. Y va a decir, perdón, salgan del cuarto que este es mi momento. Así es, y así debe ser. Así que salud por eso. Bueno, vamos a brindar. Incluso en la oficina se puede encontrar. Claro. Later. Tomorrow. Later.